En los años 80, un grupo de madres se organizaron para denunciar las consecuencias del narcotráfico en Galicia. Carmen Avendaño fundó Erguete, una asociación que nació para dar apoyo a sus hijos y que hoy es un referente en la prevención e intervención en conductas adictivas. Lo que recuerdo de mi infancia, jugué poco, pero fue una niñez que aún habiendo carencias y demás, una niñez feliz. Una vez que me casé, me fui a vivir a una zona, un barrio, donde no había agua, no había alcantarillado, y empecé a reunir a los vecinos, a decir, esto es inconcebible, esto no se puede permitir, y siempre estuve involucrada, siempre me sentí muy compañera de todos mis vecinos. Yo ya era presidenta de la asociación de vecinos, entonces había grupos de chicos, de chavales jóvenes, adolescentes, bueno, lo de fumar un pitillito y tal lo veías, pero lo curioso a mí lo que me llamaba la atención es que cuando veía gente, alguna persona adulta, se escondían, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí las drogas y la verdad es que tuve que leer mucho para enterarme, porque nadie sabía nada de las drogas. Mi hijo, el segundo, cayó junto con aquellos y después el cuarto se metió también. Los amigos de mis hijos también estaban enganchados, entonces fue cuando montamos la asociación y ahí empezaste a decir las cosas con muchísima claridad. Y dijimos los bares donde se estaba vendiendo libremente, y nos decían los abogados, tener cuidado, mira que os van a poner demanda, etcétera, etcétera, pues no hubo ni uno siquiera que nos denunciara. Entonces fue, digamos, como un pulso, ¿no? que nos estimuló a seguir estando en la brecha y a decir lo que estaba ocurriendo. Y exigimos modificación de ley y creícimos la vida mucho más difícil a los narcotraficantes. El señor Oviña utilizaba términos durísimos contra nosotros, y entonces, para visualizar el tema, el paso de Bayón es el más apropiado. Entonces, de alguna manera, fue el principio del fin de él. Las drogas siguen existiendo, lo que pasa es que hay un cambio. Hoy las familias saben mucho más, por lo tanto detectan antes el problema, y hoy los chavales reaccionan cuando ven que empiezan a perder el control sobre sí mismos. Recurren antes a los profesionales o a las asociaciones, y eso es un punto muy, muy importante. La asociación trata el tema, y una vez controlado por profesionales y por los propios equipos nuestros, van a la fundación, que ahí se le da lo que es formación laboral y de reinserción. Y la reinserción que tenemos es de un 70%. Fue una batalla dura, pero yo creo que necesaria y muy bonita. Gracias por ver el video.